Una desagradable sorpresa provocó la detención de damnificados del terremoto del 2014 habitantes del barrio de emergencia canadela de Alto Picio, quienes se dedicaban al tráfico de droga. El operativo de la PDI detuvo a tres traficantes, dos mujeres y un hombre, con marihuana prensada y cocaína base. Se llegó a dilucidar y establecer recientemente que en el lugar se traficaba droga y hoy en la mañana, en la madrugada, se logró la entrada y registro de dos domicilios donde se detuvo a tres personas, mayor de edad, una de ellas con antecedentes policiales por el mismo delito y incautándose, encontrándose en el interior del domicilio, más de 10 kilos de marihuana prensada. Eso equivale a aproximadamente 10.000 dosis de este producto. Los detenidos son las mujeres de iniciales MRR de 18 años, ASS de 56, quienes habitaban una vivienda de emergencia y el varón MSC de 29 años en una segunda vivienda proveedor de la droga. Los tres eran puestos a disposición del tribunal para ser formalizados. Este señor era un importante proveedor de esta sustancia, por lo cual tenía contacto con varios traficantes, microtraficantes de la comuna. Él era el proveedor de ellos y ellos lo revendían. Autoridades destacaron la diligencia policial, anunciando que se estudiarán medidas administrativas para regular la participación de beneficiarios sociales en este delito. Se van a tomar las medidas que correspondan de acuerdo a los protocolos que existen en el barrio de emergencia e indudablemente es una muy buena noticia el poder, ¿cierto?, trabajar en la seguridad pública, trabajar en la seguridad de los barrios de emergencia y, por lo tanto, refuerza el compromiso con aquellas personas que sí están haciendo del beneficio un uso en el uso que corresponde. Las autoridades invitaron a denunciar estos hechos anónimamente al teléfono 600-400-0101 a fin de facilitar la labor de la policía, señalando que este año ha habido 65 procedimientos similares en alto auspicio, con 53 detenidos y la incautación de 60.000 dosis de drogas.